Por ejemplo, lo pasé muy mal una vez que era pequeña, que hubo un incendio en el piso de abajo de mi edificio y... y guau, me podía haber muerto. Hola chicos, hoy vamos a probar un formato nuevo en el canal que van a ser entrevistas. Hoy vamos a entrevistar a Raquel Asumendi para que la conozcáis mejor. Y bueno, tiene un libro nuevo del que hablaremos más adelante en la entrevista, así que quedaos hasta el final. Bueno, vamos a hacerte una batería de preguntas muy rápida, ¿vale? En la que tienes que responder lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Lo intento. Nombre. Raquel. Edad. 26. Lugar de nacimiento. Mallorca. ¿Libros o películas? Películas. ¿Carne o pescado? Ninguna. ¿Una emoción? Llorar. ¿Género de ficción favorito? Drama. No decepcionas. ¿Película favorita? Ete. ¿Y cuál es tu Instagram? Raquel Asumendi. A ver, Raquel. Primera pregunta. ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías? Vale. Guau. Me parece una pregunta súper difícil de responder. ¿Puedes improvisar? Bueno, aparte de lo que sabe todo el mundo, que soy actriz, me gusta escribir en mi tiempo libre, de ahí el libro, y dedicarme al sector audiovisual, ya sea al departamento de producción o de dirección. Y luego, como persona, me resulta muy complicado de escribirme porque creo que soy, no soy nada gris, o sea, soy o blanco o negro, soy muy rara. De repente, el día que tenga, puedo ser introvertida o extrovertida, muy simpática o muy borde, soy como muy, o un extremo u otro, entonces me resulta muy complicado de definirme. Es como que eres muchas Raqueles en una, ¿no? Sí, soy muchas Raqueles. No soy bipolar, pero soy muchas Raqueles. Entonces, depende del día que tenga, te toca conocer a una mamá más baja que otra. Vale, lo tendré en cuenta. Vale, segunda pregunta. ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo conociste a Videópatas? Pues porque me dedico a buscar muchos castings por internet, y creo que fue en la página de Solo Actores que encontré el vuestro, de cuando justo veníais de Valencia, Madrid. Efectivamente. Sí, bueno, yo me sé la historia más o menos, pero es para que se lo cuentes a ellos. Y bueno, ahí me presenté al casting, que éramos, pues no sé cuántos actores, 20, podríamos ser, o así. Y de hecho, esto es una anécdota curiosa, porque me acuerdo un día que estábamos hablando, con Ángel también, que está detrás de cámara, y me dijo una cosa que me dolió muchísimo, que es que en el casting fui de las que menos le gustó, no sé por qué, y luego, curiosamente, fui a la primera que llamasteis, y cuatro años después o cinco, no sé, aquí sigo. ¿Por algo será? Porque a lo mejor el día del casting era una Raquel de las bordes, a lo mejor. Bueno, si te llamamos, seguro que vimos algo en la grabación, porque lo grabamos todo, no sé si te acuerdas que llevamos la cámara. Sí, sí, sí. Y de hecho hay vídeos en canales antiguos, ahí, que rascaremos. No, por favor. Imagínate que te regalan un elefante, ¿vale? Sí. Y no puedes venderlo, ni puedes regalarlo. ¿Qué harías con él? ¿Cómo gestionarías tu vida en torno a poseer un elefante? Ay, pues fliparía de emoción y felicidad, porque me encantan los elefantes. Y, guau, es súper grande, pero por suerte, en Mallorca, en la casa de mi padre, el elefante, tiene espacio de sobra, sí. No sé cómo lo cuidaría, me informaría, pero desde luego me lo quedaría, porque en casa de mi padre cabe. Podrías pasear en elefante, eso es maravilloso. Sí, podría pasear en elefante por Mallorca, puede haber algo más genial que eso, lo cuidaría mucho. Vale, ahora viene una pregunta un poco más profunda. Más que la primera. Más que la primera. Vale. ¿Qué es? ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿a qué aspiras en la vida? ¿Qué te gustaría dedicarte o qué persigues? A ver, lo que está claro es eso, poder dedicarme a la interpretación, vivir de ello, que es muy difícil. Pero es lo único que me apasiona y lo que me hace feliz, en realidad. Mi sueño sería ese, poder dedicarme a ello por completo y poder tener la suerte de vivir de ello, que muy pocos actores en España tienen esa suerte. Y tener mi propio hogar, que también me parece muy difícil tener mi propia casa. Dices que te gusta, que la interpretación es tu sueño, pero sin embargo, aquí tengo un libro escrito de tu puño y letra. O sea, que esto debe ser algo que también te apasiona, ¿no? Escribir. Bueno, sí, también me gusta escribir, pero porque me gusta contar historias, ya sea, me gusta más contarlas como actriz, pero ya sea escribiendo o dirigiendo, me gusta contar historias. Y bueno, podría decirse que ese es mi sueño a lo grande y este es un sueño pequeñito, ¿no? Bueno, ya que estamos, si quieres contarnos un poquillo de qué va o en qué consiste El corazón me pesa. El corazón me pesa es tan raro como yo. Vale. Entonces también me va a costar mucho de escribirlo. Es como una especie de poemario, entonces son como micro relatos, pero tampoco son poemas, porque yo no lo definiría como poesía. Por eso al principio, al inicio del libro, digo que es poesía y lo tacho libre de estereotipos. O sea, es un libro que aunque pese a que no sea una novela, sí que es cierto que lo tienes que leer de principio a fin, porque está compuesto de capítulos y si lo lees al tuntún, como a lo mejor lees un libro de poesía, carece de sentido, ¿no? Sino que lo tienes que leer de principio a final y está compuesto de como de breves micro relatos que parecen poesía, pero no son poesía, o sea, que son muy raros y hablan pues de amor, desamor y son vivencias ficcionadas de un adolescente que se convierte en mujer. O sea, que tiene como un hilo conductor. Hay un personaje principal que va atravesando como distintas emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, suena bien. Es original, cuanto menos. Sí, es raro. Como tú. Claro, para gente rara. Esta es un poquito más profunda. Si pudieras conocer la verdad sobre cualquier pregunta, cualquier pregunta que te puedas plantear en la vida, en el universo, ¿qué pregunta harías? Pues igual a ti te parece una tontería, pero yo soy muy espiritual y muy estas cositas y... No me parece ninguna tontería. Y mi pregunta sería, ¿a dónde vamos o qué nos pasa cuando morimos? Me gustaría saberlo. ¿Y dónde crees? Si tuvieras que arriesgarte... Guau, es que... Si tuvieras que arriesgarte y decir lo que piensas... Ya, ¿sabes qué pasa? Que te contestaría, pero pienso tantas cosas que son muy dispares la una de la otra que me tomarías aún más por loca. Lo que sí te puedo decir... Más por loca no puedo, lo siento. Lo que sí te puedo decir más que lo que pienso es a donde no pienso y lo que no concibo para nada por completo es que de repente dejemos de existir sin más. O sea, para mí tiene que haber algo seguro y la gente dirá, oh, esto es que tiene miedo de la muerte y tal, no sé qué. Obviamente tengo un miedo de morirme, pero no es por eso, sino porque para mí, en mi cabeza, es imposible concebir esa idea. Ahora, si quieres que te diga las posibilidades, eso ya será un vídeo que va a marcar por lo menos dos horas y no, imposible resumirte eso. Vale, bueno, ya tendremos la conversación tu y yo. Vale. ¿Cómo empezó tu carrera como actriz? ¿Cómo empezaste en todo esto? Pues muy tontamente. A los 13 años ya me di cuenta de que quería dedicar mi vida a la interpretación y me costó. Pero, o sea, en aquel momento me costó y me pareció que me di cuenta tarde, pero en realidad creo que no que tuve la suerte de darme cuenta pronto. Porque a excepción de los niños que empiezan muy prontito, porque sus padres les meten en estas historias, un niño de por sí solo no... Hombre, hay casos que sí, ¿no? Que de repente te dicen, los ves ya que desde pequeño apuntan maneras, pero no fue mi caso. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta de que a los 13 años tampoco fue tan tarde. Y empecé pues de la manera más tonta, porque yo soy de Mallorca, vine a vivir a Madrid y la gente que no, que somos de fuera, tampoco sabemos cómo funciona esto. Entonces empecé pues a mirar por internet, a conocer gente, a ir de público a los sitios, a hacer figuraciones, a acodearme un poco con el mundillo, a ver cómo era, a estudiar audiovisuales. Y según pasaron los años, pues fui como... ya malo crecer, no sé. Entendiendo un poco más cómo funcionaba este mundo y pues trabajando en mi material, estudiando y pues dándole caña a eso. Pero hubo un momento previamente a todo eso en el que tú te dijiste a ti misma, ostras, quiero dedicarme a esto, quiero ser actriz. ¿Recuerdas algún momento en ver una película o ir a una obra de teatro? Algo que dijiste, quiero dedicarme a esto. No, yo creo que justo en esa edad, a los 13 años que te he dicho que fue que me di cuenta, caí en la conclusión de que yo nunca supe que era actriz hasta entonces, pero que nací siéndolo. Fue como que fui atando cabos, por ejemplo, me vas a llamar loca, pero me pongo a hablar solo en el ascensor, me invento escenas delante de los espejos, a lo mejor voy en el metro y voy ahí maquinando historias y a lo mejor voy hablando sola y la gente me verá y dirá, ahí está chalada. O pues cuando estaba haciendo popó de pequeña, jugaba a hacer anuncios con lo que veía en los champús, cosas así como... Y es muy curioso porque cuando yo en realidad era muy pequeñita, era muy vergonzosa. No me gustaba salir en las fotos, ni en los vídeos de familia. Ya mi abuela y mi tía me tenían que perseguir en plan, ay Raquel, no sé qué, y yo me escondía, no me agradezco, no me agradezco. Bueno, pero el tema de las fotos sigue siendo un poquito así todavía. Sí, no, no me gusta, no. Te gusta el movimiento, ¿no? Y entonces yo creo que fue en ese momento en el que dije, ostras, a lo mejor como que fui atando caos y dije, pues a lo mejor voy a querer ser esto. Y a la que empecé a probar, pues me di cuenta que sí. Va a ser que sí, ¿no? Va a ser que sí. ¿Quieres contarnos, compartir con nosotros algún momento en el que lo hayas pasado muy mal? Y que ahora con la distancia a lo mejor, pues digas, no fue para tanto, pero que en ese momento dijeras, ostras. Ah, bueno, claro, es que la pregunta cambia, porque una cosa es haberlo pasado mal y otra de lejos pensar, no fue para tanto. Bueno, siéntete con libertad para compartir con nosotros lo que quieras, que lo hayas pasado muy mal. Pues mira, por ejemplo, lo pasé muy mal una vez que era pequeña, que hubo un incendio en el piso de abajo de mi edificio y me podía haber muerto. Pero aquí estoy. Y lo pasé muy... De hecho, estoy viva gracias a mi perra, que ladraba y nos despertó. Y al final todo salió bien, nadie falleció, no hubo heridos y todos sobrevivimos y tal. Pero esto no es algo que veas de lejos y digas, no fue para tanto, no, porque sí que fue. Pero haciendo una mención al libro, quizás sí que podría decir que lo pasé muy mal. La primera vez que me rompieron el corazón y a día de hoy, aunque yo me quería morir en ese momento y lo pasé muy mal, pienso, no fue para tanto. No fue para tanto, pero el corazón te pesa, ¿no? Me pesa mucho, me pesa mucho siempre. Pero me pesa no por cosas malas, por cosas malas y buenas, me pesa por muchas cosas en general. O sea, que el corazón me pesa no es algo negativo. Está lleno, ¿no? Pesa porque está lleno de emociones. Está lleno de muchas cosas, sí, sí, sí. Entonces, a toda esa gente que les hayan roto el corazón hace poco, les digo desde aquí que cuando pasen unos años no será para tanto, por ejemplo. Es verdad, te doy toda la razón. Pero es difícil de llevarlo en el momento. Sí, es difícil y todo lo cura el tiempo hasta que no pase mucho tiempo, no pensarán que no fue para tanto, pero llegará ese día. Si tuvieras que convertir este libro en una película, traducir este libro a película, ¿cuál sería? El corazón me pesa, ¿qué película sería? Podría ser muchas de un dramón romántico total, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, el diario de Noah, que es muy intensa, es bonita, te hace llorar, pero luego tiene un final feliz. No la he visto todavía, o sea, me da mucho miedo verla porque me han dicho que es muy, muy triste. Y no me gustan las películas. Yo siempre que la veo y lloro, pero deberías verla porque tiene un final bonito y porque también sale Rachel McAdams. Vale, si veo esa película entonces me ahorro leer el libro. No, no, pero te aconsejo que lo leas un día que estés así como tontito, que te apetezca ver una película como el diario de Noah, pues que te lo leas. Vale, y el combo sería hacer las dos cosas al mismo día. Claro, porque así ya lloras todo de una y al día siguiente estás perfecto. Vale, pues yo creo que la última pregunta que te voy a hacer. Imagínate que vas en un avión, ¿vale? Un viaje largo y en un momento determinado anuncian por megafonía, no sé si se llama megafonía, que hay un incendio en el avión y que vais a tener que aterrizar forzosamente, es probable que acabe todo. Entonces tienes tiempo para hacer una llamada telefónica. ¿Cómo utilizarías esa llamada telefónica? Qué pregunta tan dura me haces. ¿Pero habría cobertura para hablar por teléfono? Sí, supongamos que sí. En este escenario ficticio, que realmente no está ocurriendo, hay cobertura. Vale. ¿Tienes un minuto para hacer una llamada? ¿Solo una? Solo un minuto. Pues llamaría a mi madre. ¿Y qué le dirías a tu madre? Esto también te lo tengo que decir. Si quieres, sí, vamos. Ah, no sé. Pues que me voy a morir. Mamá, me voy a morir. Me muero. Pues lo muchísimo que la quiero y... Joder, qué momento tan duro. Agradecerle todo lo que ha hecho por mí, que la mujer no sufra, que no sufra. Que ha llegado mi hora y que he sido muy feliz agradecerle todo lo que ha hecho por mí y que gracias a ella a día de hoy soy quien soy. Qué bonito. Tengo una buena noticia y es que no está pasando, ¿vale? Tranquila, no pasa nada. No, además que dentro de una semana me voy de viaje en avión, ¿sabes? Pero ya no hace falta la llamada, la puedo reutilizar, así ella ve el vídeo, sabe lo que le diría y la hago otra persona. O se lo dices esta tarde cuando la veas a tu madre y dices, te quiero, mamá. Y ahorro esta llamada y hago otra. Tengo como comodín de llamada. Eso es. Qué bueno, ¿eh? Vale. Bueno, Raquel, y ya para terminar, si quieres contarnos un poquito dónde comprar el libro, a qué países puede enviarse, etcétera. Me haría muy feliz que lo leyeseis porque, como os he contado antes, en un principio nunca fue un proyecto, sino que se convirtió en proyecto con los años y únicamente se ha convertido en proyecto para brindar la oportunidad a la gente de que lo lea. Así que no hay que desperdiciar esa oportunidad. Y, nada, lo podéis comprar a través de Amazon. Decidí venderlo a través de Internet porque mucha gente me sigue de lejos y esto ya lo he dicho y me repito mucho, pero me preguntaron desde Londres o Uruguay si iba a poder llegar hasta allí. Y me flipa la idea de pensar que alguien desde Uruguay está leyéndolo, ¿no? Entonces... Se puede comprar desde cualquier sitio. Cualquier sitio, llega a cualquier país a través de Amazon y, nada, lo único, proponeros, si os apetece, que me haría ilusión eso, recibir una fotito, pues, si ha gustado el libro, desde donde lo están leyendo y, pues, que me digan si les ha gustado, si no, qué parte más o, por qué no, qué parte menos. Este es el mío, ¿no? No, el tuyo el tengo allí, igual. Pues me lo firmas ahora. Es que ya lo tengo firmado. Ah, vale. Ahora que lo doy. Genial, genial. Hombre, que llevo chica precavida, vale, por dos. Y ha venido con todo preparado. Tenéis el link del libro en la descripción, igual que el link de Raquel, para seguirla en Instagram. Esperamos que os haya gustado este nuevo formato. Dejadnos comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Raquel, todo el rato, como tú miras allí, ella hace así. En plan, ¿con quién está hablando este loco? Raquel, todo el rato.